El tema dramático. Alguna encuestadora le preguntó a los colombianos si se irían del país si pudieran hacerlo. El 61% dijo que sí. 61% de los colombianos se irían del país si se pueden ir. ¿Eso será cierto? Sí, señor. Lamentablemente no deja de sorprender lo que dicen las encuestas en Colombia y esta encuesta precisamente de Datesco que conocimos el día de ayer, Opinómetro Datesco, indica efectivamente, doctor Fernando, que en Colombia todos o la gran mayoría por lo menos indica que si pueden se van del país. Esa encuesta de Opinómetro, doctor Fernando, ayer exactamente le dijo cuál fue la pregunta y la manera en cómo los colombianos la contestaron. Si pudieras, ¿te irías del país? Pregunta Opinómetro. Sí, 61%, no 36%, no responde 3%. ¡Qué horror! ¿Solo 36% de los colombianos nos queremos quedar en el país? Sí, señor. Por regiones, por regiones, el 65% se iría en Bogotá, en la región Caribe el 71%, en la región central el 54%, en la región oriental el 68%, en la región pacífica el 44%, la región que menos intención o personas con intención de irse del país tiene. El 44% es una barbaridad, lo que pasa es que el 61% sí es una cifra catastrófica, catastrófica. Los colombianos están haciendo maleta para irse, para alguna parte, para salir del país. Bueno, recuerde la cifra de los más de 500.000 que salieron el año pasado de Colombia, ¿no? A eso no se le ha dado la importancia que tiene. Más de 500.000 colombianos se fueron del país. No es que se fueron a pasear, no son cifras turísticas, es que alguien hace la cuenta de la gente que hizo maletas definitivamente y se fue del país. Más de 500.000 colombianos. Y ahora el 61% de los colombianos, si pudieran, se irían del país. El 61% son 30 millones de colombianos, se irían del país. ¿Pero qué es esto, por Dios? No, la verdad que fue una reunión muy provechosa. Me acompañó la señora ministra de Agricultura y repasamos en detalle todo el tema de la tierra en Colombia. Y yo creo que hubo, por parte del presidente, más que una postura muy positiva, creo que además dio elementos adicionales para poder hacer una gran reconversión con la tierra que eventualmente se adquiera. Porque, por consiguiente, el parte es un parte muy, pero muy positivo que hay que darle no solamente al sector ganadero, sino también a las asociaciones campesinas que eventualmente estén esperando una respuesta por parte de la Reforma Rural Integral. El proyecto de los ministros y el jefe de planeación que se acaba de conocer es algo muy serio y reitera cosas que hemos dicho. Jurídicamente no se puede discutir ese proyecto en sesiones extras. En segundo lugar, hay problemas de financiación y de funcionamiento del sistema que se propone. Yo creo que es una gran oportunidad para el presidente. Me parece que lo que debería hacer es convocar, buscar consensos, presentar el proyecto en sesiones ordinarias. Y ahí estaremos listos a colaborar. El presidente Pedro tiene la gran oportunidad de reformas profundas a la salud. Me parece que hoy la está arriesgando. Y ese proyecto, como lo presentó el gobierno, está herido de muerte.